¿Estás haciendo cosas, Dave? Sí, estoy ahora en la fase de producción de una canción que habla de mi Macondo. Macondo, Gabriel García Márquez decía, se inventó un sitio donde todo podía pasar. Pues ese sitio donde todo me puede pasar a mí es Cádiz. Esta canción va dedicada a Cádiz, que es mi Macondo. Una ciudad a la que adoro y con la que también me he peleado. Y esta canción la escribí para reconciliarme con Cádiz. Me reuní con Ricky Rivera, que es un artista gaditano que produjo mi primer single. Y hicimos esta canción muy bonita.